Hola mis Serenitas, bienvenidos a mi canal, soy la chiquita Serenita y hoy vamos a hacer una reseña, tutorial y muestras de la nueva de Menagerie Cosmetics que se llama Serenity. Esta es en colaboración con una YouTuber que se llama Annette y ella tiene su propio canal aquí en el YouTube, ¿ok? La paleta originalmente viene así con el empaque, el empaque está súper bonito, súper simple, me encantó como venía así. Yo pensé que hubiera querido lo hubieran mantenido así porque se me hizo tan bonito así nomás, Serenity, Annette, Times, Menagerie Cosmetics. Y luego atrás nomás tiene todos los ingredientes, sí dice que es talc free, cruelty free y vegano también, tiene todos los ingredientes como les dije. Algunas dicen que tiene pigmentación que te puede arder la piel y también te va a dejar manchado. Les voy a decir que eso es cierto de la mancha, porque mira mis dedos, nomás de hacer las puras muestras para los de ingleses y también mi brazo, mira cómo quedó. Aunque lo limpie para hacer las muestras para ustedes y aún así siento que quedara un poquito este. Pues mira, mira mis pobres dedos. Ahora no sé cómo va a quedar mis ojos después, porque todavía no me lo ha quitado el maquillaje, ¿verdad? De al ratito me voy a dar cuenta si me dejó mancha los tonedades que tengo en mi ojo ahorita. Y también compré el labial líquido que venía con esta colección, se llama Churro. Ahora el empaque está bien bonito, ¿verdad? Viene con este, aquí está como una hada, bien chiquita. Y luego viene con lo que es un zorro, ¿verdad? Está bien bonito, nomás que, ¿sabes qué? No me gustó la calidad del brillo, no me gustó. Bueno, del labial, porque es un labial de mate que se seca y se queda súper seco. Encima de ese labial, ahorita lo tengo puesto, es la que tengo puesto. Me puse un brillo de Beauty Creation Style Murillo Twins, es la de que se llama Only Bee, ¿se me hace qué? Sí, y así viene, irá, cuando lo sacas del empaque, así viene. Es un tonelidad que se mira rosita, este el empaque se siente bien plástico, bien baratón. El aplicador está como, de una forma que lo pusieron, aquí en medio hay como un hoyo, como si estuvieras así, irá, soplando burbujas. Pero la problema es que cuando lo aplicas con este aplicador, sienta que te estás raspando o te lo estás embarrando encima. En vez de otros aplicadores que yo he tenido la experiencia que nomás se pone y no se siente incómodo, ¿verdad? Cuando lo estás aplicando. Ahora, huele raro, no huele como feo, pero tampoco huele bonito, ¿verdad? No tiene como un olor que digas, oh, huele a chocolate o huele a caramelo o algo así. No, el color está bastante bonito, pero a mí no me gustó. En lo personal siento que no me luce tanto. Y como les dije, yo tuve que poner un brillo encima de eso. Está bonito. No creo que, si te gustan estos tipos de tonelidades, te va a gustar, ¿verdad? Pero aquí el problema es que cuando se seca, ¿verdad? Ahorita estás mojado todavía. Pero cuando se seca, se ve todos los líneas de tus labios. Por eso me puse un brillo encima. Porque sin el brillo, se ve todos los huecos, todas las líneas finas de tus labios y se mira feo. Y yo he tenido experiencia con otros labiales que son de mate, según, ¿verdad? Tengo muchos de los Too Faced, tengo de Colourpop y todo ese pedo. Y nunca he tenido problemas tanto así con un labial que se seca. Ni me recuerdo cuánto gastó esta cosa. Pero les voy a decir que es su decisión si quieren comprar esto o no, ¿verdad? Ahora, ¿se seca? Les voy a decir, se seca y mira cómo se mira ahora. Porque ya cambia la tonidad, ¿verdad? Cuando se seca. Pero les digo que cada una de las líneas puedes mirar todo. Y aún así, cuando lo sentí que se secó, no se secó completamente. Eso estaba haciéndolo así. Y se sentía pegajoso poquito. No incómodo, pero suficiente para decir, ok, noté algo. Y luego cuando lo toques, ese color que miran allí, no mis manchas dedos, ¿verdad? Pero esa rosita es lo que se despega del labiador cuando lo estás haciendo así nomás. Eso no se seca completamente, mira. Sí se saca poquito del color, se sale. Y yo ya hice una muestra del labiador. Entonces voy a llevarlos a ese video y luego los regreso aquí, ¿ok? Ahora voy a seguir con los muestras de la paleta. Tuve que cambiar mi labial porque me estaba molestando ese tono y dando me gusta. So, me puse nomás un Ulta Beauty Lip Liner. Este es en la tonidad Coco, que es chocolate. Y luego el brillo que ves encima se llama Health Kick. Y este es de la Colourpop, ¿ok? Para que sepan. Este, así viene la paleta, como les dije. Tiene Serenity aquí arribita. Y atrás tiene Annette. Cuando lo abres, tiene su espejo, que está bastante grande. Está cobijado con un plástico para protegerlo. Se me hizo raro cuando estaba tratando de usarlo. Dije yo, pues no puedo verme casi porque tiene el plástico y no me gusta quitar el plástico. Porque normalmente a veces cuando no me gusta la paleta, yo me deshago de ella, lo vendo. Y no me gusta tenerlo así despegado. Me gusta tenerlo enterito como me llegó a mí. Eso es como lo mando con la gente, ¿verdad? Tiene, este, unas mariposas por todo aquí en la esquinita. Aquí dice, Butterflies make the world more colorful. Significa las mariposas hagan que el mundo se vea más con color. Más como mejor, ¿verdad? Y estas son las tonidades aquí adentro. Ahora, las tonidades están bien bonitas. Son súper brillantes, súper intensos. Los brillos aquí no vinieron a jugar para nada. Son súper mantecosos, intensos, pigmentados. Todo lo bueno, ¿verdad? Yo recomiendo 100% esta paleta. Está súper bonita. Las únicas cosas malas que he notado es, como les digo, puede que te queda manchado tus párparos. Y también, este, tengan cuidado. Si eres bien, tú sabes, sensible de tus ojos. Ponte una test de prueba en tu piel aquí. No directamente tus ojos porque puede ser que te afecta esas tintas. Son súper pigmentados. Puede ser que te haga que tus ojos lloran o te quedan ronchas, algo así. ¿Ok? Tenga mucho cuidado con eso. Nomás les digo eso. Ahora, yo no tuve problemas con ninguna de las sombras aquí que usé en mi ojo hoy. Pero sí noté que esta aquí sale poquito parchoso cuando estaba sacando las muestras para el inglés. Eso es una cosa que pueden notar. Que cuando recibí la paleta y lo abrí, este, mi paleta estaba como chueco. Y dije yo, pues, puede ser que mi paleta no más se... Ahora voy a empezar con las muestras. Voy a empezar aquí en la esquinita y voy a seguir por cada uno hasta que llegamos al final. ¿Ok? La primera se llama Tranquil, que significa tranquilo, tú sabes, con calma. Esta está tan bonito. Se mira azul. Déjame enseñarles. Se mira azul aquí, ¿verdad? Pero cuando hagas la muestra, no es azul precisamente. Es de esos, lo que se dice, toppers, que se usan para reaplicar encima de otra sombra. Y es como súper clarito. No es un sólido brillo. Y tiene ese reflejo entre un azul y un morado. Está tan bonito. Y yo, wow, no me lo esperaba porque yo esperaba según que iba a salir un azul pastel. Y luego di la muestra y dije, wow, está bien bonito. Ahora sigue Flutter By y este es un rosa mate. Esta tiene recaída adentro de la paleta. Nomás haciendo la muestra se recae mucho de la paleta allí. Y creo que hay como dos otros tonidades aquí adentro que hagan lo mismo. Nomás con la puro dedo me está saliendo bastante polvo. El que sigue se llama Metamorphosis. Este también tiene recaída. Es como una lavanda, este, morado. Pero mira qué pigmentado están. Está bien bonito esa tonidad. Evolution. Este verde me encantó tanto. Súper intenso en tu cara. Mira cómo sale en el ojo. Mantecoso. Valió la pena esta tonidad, honestamente. Está tan bonito. Me encantó. En la próxima fila tenemos a New y este es un mate morado. Este también tenía recaída. Como nomás la pura muestra se sale. Este también se me hizo interesante porque cuando estaba haciendo la muestra para los ingleses me di cuenta que se parece más un morado adentro de la paleta. Se ve más morado, mira. Y luego cuando hagan la muestra se ve algo de azul, ¿no? No completamente morado, como un azul morado. ¿Sí me entienden? Así se dice el color violet, que es entre un azul y un morado. Monarch, Monarca. Este es un brillo naranja. Este está tan bonito también. Cuando yo lo usé en mi look hoy, este, sí se mezcló con el otro color que tengo allí. Que yo tenía un verde. Y creó más bien un color diferente que sale más oro. Con un poquito de durazno. No tan intenso así. Pero yo creo que fue por eso. Porque lo mezclé con el otro color allí. Y creó otro color. Este completamente. Ahora que sigue se llama Sunbeam. Este es un brillo amarillo. Me encantó este. Esta fue la que usé para mi esquinita. Está tan intenso, tan bonito. Ahora, el que sigue, no sé cómo pronunciarlo. Porque no estoy segura qué es esa letra. Si es una J o L o lo que sea. Pero es como Imago, me parece que se dice. Y es un azul mate. Este, este también tiene bastante recaída. Y es la que les dije que se ve poquito parchoso. Pero no estoy segura. No creo que te va a dar problemas. Porque se ve, pero no creo que te va a dar problemas. Mira qué intenso está. Eso es un mate. En la próxima fila tenemos Chrysalis. Esta tonidad me encantó tanto. Me quedé enamoradísima de esta. Mira. Es un morado. Pero es de esos morados. Bien intensos. Y tiene como glitter. Como reflejos de oro se me hace. Tiene como glitter. Tiene micro diamantes adentro. Y es bien mantecoso. Súper pigmentado. Dije yo, ¿por qué no lo usé hoy? Está bien bonito. Morpho. Este es un brillo azul. Esta la usé hoy. Está bien bonito. También mira. Súper intenso. Cocoon es un verde mate. Este lo usé también. Está bien bonito. Me encantó. Y está súper suavecito. Como si fuera un mate cremoso. Finalmente tenemos luna. Y luna es un mate verde clarito. Esta fue la que no pensé que iba a salir tan pigmentado. Y luego lo puse en mi ojo. Dije, wow. Mira. Qué intenso está esa mate. No me lo esperaba, ¿verdad? Porque normalmente una mate así de clarito no sale tan intenso en mi ojo. Y hasta aún me pasa, me ha pasado también que cuando lo aplico, después de unas horas se muere y no se mira como si no tuviera nada atrás. Pero esta no vino a jugar, ¿verdad? Y esas son todas las tonidades de esta paleta. Se los recomiendo 100%. Está bien bonito. Creo que vale la pena. Ahora, creo que ahorita está vendido todo. No está disponible para nada. Pero creo que van a hacer una restock. Si van a sacar más de esta colección. No sé si ya lo hicieron o lo van a hacer. No estoy ni 100% segura. Ahora, eso es todo para las muestras. Ahí los dejo. Ya terminé. Ok. Si quieren ver cómo conseguí este look hoy. Nada más quédense ahí. El primer tonelidad que voy a usar va a ser esta que se llama Luna. Este es un mate verde súper brillante. Me sorprendió qué brillante salió en el ojo. No esperaba tanto pigmentación. Porque en verdad me ha tocado otros verdes igual como más o menos de este tonelidad. Que lo tengo que aplicar varias veces para poder conseguir algo de color. Y este desde el principio que lo puse dijo, uh, esta no vino a jugar. So, esa es la que van a ver que estoy usando para mi transición. Ok. Ahora voy a usar esta aquí que se llama Evolution. Este es un verde súper intenso, um, brillo. Y es de esos brillos que se ve casi metálico cuando lo aplicas. No más míralo ahí, mira cómo está. Bien intenso, súper mantecoso. Es de esos gruesos brillos que tienen hojas. Foil Shimmer, así se dice en inglés. Pero está tan mantecoso como lo aplicas, ¿verdad? Yo nomás usé mi dedo y lo apliqué en esta área como lo pueden mirar aquí. Porque aquí es otro color, ¿verdad? Solo puse en esta área aquí nomás, aquí usando mi dedo. Tú sabes, te guardas un montón de lavadas de brochas si tan solo usas un dedo. Pero eso es lo que van a ver que estoy haciendo, ¿ok? Ok. Ahora voy a tomar Morpho. Este es un azul brillo. Y déjame decirles que este se siente muy diferente al verde que acabo de usar. El verde se siente más grueso, mantecoso. El Morpho se siente como un brillo normal, una fórmula normal. Porque este se siente como un Foil Shimmer. Se siente más grueso, como si tuviera hojitas que lo hacen más grueso la fórmula. Es difícil de explicar, pero en inglés se nota la diferencia. Que cuando dices Foil Shimmer, tiene pedacitos de hojita adentro y lo hace más grueso. Y a la vez mantecoso cuando lo aplicas. Pero esto se siente como un brillo normal. De todos modos es intenso, nomás que no es igual de intenso que el verde, ¿verdad? Se mira más el verde que el azul, pero igualmente están bonitos los dos colores, ¿verdad? Ahora voy a tomarlo con mi dedito y lo voy a aplicar en este área aquí. En el otro lado exacto. Tú sabes, este es el verde y este va a ser el azul aquí. Y voy a usar mi dedo como siempre, ¿ok? Ahora voy a tomar esta tonidad que se llama Cocoon. Y este es un mate verde oscuro, ¿tú sabes? Lo voy a aplicar nomás con mi brocha. Lo voy a aplicar aquí en esta esquinita. Aquí por abajito, como a la mitad. Tú sabes, se mezcló un poquito con el azul y creyó como un turquesa oscuro. Bien bonito en este lado. Y eso es lo que van a ver que estoy haciendo. Ahora tomé esta aquí que se llama Monarch. Y es un naranja frío. No se sale tanto naranja así como de brillante como se mira adentro de la paleta. Se mira más bien como un durazno súper clarito. Más bien un oro. Así se mira en persona. Pero sí sale todos modos el color. Está bien bonito nomás que les digo que no sale así como tan intenso como se mira en la paleta. En la paleta se mira súper intenso. Y luego después de, ¿qué será que lo apliqué? De unos minutos se mira menos. Pero eso es lo que van a ver que estoy haciendo. Nomás lo voy a tomar con mi dedo y lo voy a aplicar aquí abajito, ¿ok? Ahora para mi esquinita yo usé esta aquí que se llama Sunbeam. Es nomás un amarillo brillante, ¿verdad? Abrío. Y yo nomás lo tomé con mi dedito y lo apliqué ahí en esa esquina, ¿ok? Ahora ya está el look así. Nomás déjenme poner negro en mi línea de agua. También mascara. Y ahorita regreso para darles la de cerca. So, así ya quedó el look final. Ojalá que les gustaron. A mí me encantó la paleta, la verdad. Están súper pigmentados. El mate que usé no esperaba que fuera tan pigmentado. Y los brillos están súper intensos. Me encantó tanto. So, déjenme salirme de aquí y ahorita regreso para darles mis últimos pensamientos sobre esta paleta. So, ya está de regreso. Déjenme decirles que a mí me encantó la paleta, en verdad. Está bien bonito. Tiene mucho color. Pensé cuando lo abrí la primera vez. Este, no pensé que iba a poder lograr un look con esto. Porque dije, yo, ¿sabes qué? Es bastante color. Y la historia de este paleta es un montón de color. ¿Qué rayos voy a hacer con esto? Porque no hay neutrales. Todo es básicamente color, ¿verdad? El más neutral que vas a ver aquí, que es pastel. Este, este, o el que usé hoy, ¿verdad? Como les digo, es, es puro color. No hay caféses aquí. No hay negros. Cuando lo abrí la primera vez, me quedé como, oh my God. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero al último me gustó la paleta. Está bien bonito. Los, um, brillos están mantecosos y pigmentados. Pero, súper bonito cómo quedó el look. La única que creo que me va a dar problemas es esta tranquil, tranquila o tranquilo. ¿Cómo quieres decirlo? Creo que es tranquilo. Tranquil. Este es un brillo, este, clarito. Como café, este, azulito. Por ahí. Y no se ve que va a ser pigmentado tanto. No sé. No se va a decirles por seguro porque no, no, no lo he usado, ¿verdad? Y también me preocupa esta porque Meromorphous es como un pastel, um, lavanda. Pero, ¿quién sabe? Si esta me salió y esta está bastante clarita. Esta me salió bien pigmentada. O puede ser que esa me funcione también, ¿verdad? Aparte de eso, está bonito. También compré la líquido labial. La que se llama, este viene así, se llama churro. So, vamos a aplicar eso en mis labios en el principio de este video. So, ahí los dejo. No se olviden de dejarme un like. Suscríbanse si quieren. Déjenme un comentario ahí abajito. Y hasta la próxima. Quédense calentitos y prevenecidos. Y por siempre, mágicas. Adiós.